¡Chicos! ¡A clase con Antiojito! Este año, Revista Antiojito comienza las clases entregando cada semana una completísima guía de actividades Antiojito. Para mejorar tus notas en todas las materias. Tratadas con los más entretenidos experimentos, cuestionarios y ejercicios para realizar en la escuela y el hogar. Una guía para cada grado y un muy bien 10 asegurado. ¡No!